Desafortunadamente, los incidentes en los desfiles de moda son más común de lo que le damos crédito y este lunes 23 de septiembre Belinda protagonizó un momento incómodo en el desfile de L'Oreal en París que tuvo lugar en la place de L'Opera, uno de los lugares más emblemáticos de la capital. En el video en vivo que compartió la firma del evento en el que desfilaron estrellas como Heidi Klum, Kendall Jenner, Cara Delevingne, Eva Longoria y Camila Cabello, entre otras famosas, se ve el instante en el que la intérprete de éxitos como 300 noches y Cactus entra el escenario como dueña del lugar, justo después de Anite. Para la ocasión, optó por un mini vestido rojo que combinó con botas a la altura de los muslos a juego y un cinturón dorado. Todo iba y va perfecto hasta que a mitad de camino, tropezó y se cayó hacia el frente. Cabe resaltar que la artista brasileña no se dio cuenta de lo que estaba pasando porque estaba tomando un video desde su teléfono en plena pasarela, pero desde que se percató, de inmediato se acercó a la artista mexicana y le tendió la mano para ayudarla a ponerse de pie. Lejos de salir intimidada, Belinda se levantó y como toda una reina retomó su rol como modelo y terminó lanzando un beso a los presentes que no pararon de aplaudir su valentía. Este domingo, la también actriz anunció a través de sus redes sociales que estaba emocionada de haber sido invitada a ser parte de este magnífico encuentro dedicado a las mujeres.